Soy el cangrejo de este cangrejal Los mamás con huevitos sin pensar que si desaparezco Desaparece el manglar En el cangrejal, miles de cangrejitos Viene mi bar, si haces mucho ruido se esconderá Quieren vivir felices en el manglar Viene el cangrejal, miles de cangrejitos vienen y van Si haces mucho ruido se esconderá, quieren vivir felices en el margar Uoh, 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 uoh Soy el cangreto de este cangrecar y como las hojitas que mi mangle me da